Pegar propaganda electoral en espacio público es prohibido según la normativa vigente. Es decir, los movimientos y partidos políticos únicamente pueden colocar carteles colgados con algún tipo de soporte y esto previo a una autorización municipal. La publicidad que sea pegada, la que sea pegada está totalmente prohibida y también ya los atentados contra los espacios públicos, por ejemplo, con la pintura. Estas autorizaciones son otorgadas por las administraciones zonales y si no se cuenta con esta autorización, entonces se impondrá una multa, la multa que establece la normativa metropolitana, que es de dos salarios básicos unificados. A pesar de que existe esta normativa, así lucen ya varios sectores de la capital, con postes empapelados, algunos de los carteles pegados con cinta adhesiva y otros con pegamento. Está bien que hagan la publicidad, pero lo importante sería que ya dejen limpiando, porque hasta ahora hay rótulos del presidente y de varios anteriores. De la ciudad tenemos que cuidarla y los candidatos tienen que hacer una buena campaña para la limpieza y después de reorganizar toda su publicidad. No podemos permitir los quiteños de que todo Quito esté empapelado, los postes y todos los sectores. Hay zonas en las que no se emite autorización para colocar propaganda política, entre ellas está el Centro Histórico y la Mariscal. Tenemos 17 inspecciones que se han realizado, 7 ya han sido notificadas para que se pueda iniciar el procedimiento sancionador, pero es importante también señalar que la normativa prohíbe que, por ejemplo, esta publicidad electoral se dé en las áreas patrimoniales, en áreas turísticas, entonces ahí es donde también estamos enfocándonos. Asimismo, la norma establece que los movimientos o partidos que cuentan con autorización tienen 10 días tras el periodo electoral para restituir el espacio público a su estado original. De lo contrario, la sanción es de dos salarios básicos unificados, es decir, 900 dólares.